Baila mi cumbia tu madre hai cumbia tu madre canto Dos ruidos calado rica calado en tu enfado pizza Vai menina que me canto con tu corrala bacanamez hasta mañana ahora a la fiesta nos va a vamos a hacerlo con el jamal vamos a hacerlo cuatro veces hoy tu risa con tus libros caminando es tu alta tranquila con el jamal de amor es mi papa Tu sonríes, tu parte, ángate Yo aquí estoy sin miedo Con el baile del amor ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Cuatro! ¡Ven! Hoy te he visto con tu luz caminando En tu carita que colqueta Con la llana de mi amor Tú sonríes sin pasarte al mirarte Sobre ti estoy sin tiempo Con la llana de mi amor ¡Noble! Vuelve a cara, vuelve a cara Vuelve a cara, limita la placa Vuelve a la solita es como te Vuelve a cara, limita la placa ¡Claro! ¡Eso es todo! ¡Seis! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Soy soñando con mi acogedito con mi corazón! ¡Poniendo el alma y el suín! ¡Dos tres! ¡Soy soñando con mi acogedito con mi corazón! ¡Gasos hermanos, las manos! ¡Soy soñando con mi corazón! ¡Poniendo el alma y el suín! ¡Venga! 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 ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suavecito, nena! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sor current! ¡Vamos! ¡Ahhh!